Muchos, muchos años pasado, mi amiga, que se llama Sharon, y yo, íbamos a ir al Festival de Música a la Isla de Heria, el verano de 1987. Estábamos muy emocionadas a ver Sting quien tocaba esa noche. Para los jóvenes, Sting fue una música famosa en los ochentas y temprano noventas. Nos encantaba. Pensábamos que era muy talentoso y claro, muy guapo. Primero nos vestimos elegantes y nos maquillamos. Luego salimos para el Festival de Música. Llegamos temprano. Mi amiga creó que debíamos intentar entrar entre bastidores. Estuve de acuerdo. Si no hubo uno, se prohibió la entrada señal. Buscamos a alguien que podía ayudarnos. Conocimos a un trabajador de Festival quien fue muy amable y simpático. Le hablamos a él para un rato. Entonces, Sharon le dijo que queríamos conocer a Sting. Supimos que Sting estaba ya aquí ahora. Ofreció ayudarnos. Estábamos muy alegres. Salió y volvió con dos camisetas y dos cubos de basura. Entonces, nos los dio. Las camisetas nos quedaban más. Eran más grandes que nuestras camisas. Eran también cafés y muy feas. No estábamos contentos, pero nos las pusimos. Por último, pudimos ir entre bastidores. Estábamos muy nerviosas y emocionadas. ¿Cuánto de repente? ¿Cuánto de repente? Hasta este día, no recuerdo el concierto, pero nunca me olvidaré la luna llena. No recuerdo el concierto, pero nunca me olvidaré la luna.